Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias, un millón de gracias por estar aquí. Espero que el video de hoy sea de su agrado. Si ya le dieron click a este video, quiero decir que sí, regálenos un like. Estoy segura que las cosas que les voy a enseñar les van a encantar. No sé si ustedes están iguales de loquitas que yo, pero estoy obsesionada con Amazon. Es, le tengo amor y odio porque compras cosas que no necesitas o cosas que crees que no necesitas pero que en realidad necesitas. Hice una pequeña lista de cosas que he comprado en Amazon que estoy segura que les van a encantar. Ya sea si haces videos o no, en realidad son cosas que hacen la vida más fácil. Me hacen la vida más fácil a mí, entonces espero que a ustedes también les sirvan. Les voy a dejar los enlaces en la descripción. De verdad, estas cosas parece que no las necesitas, pero en realidad sí las necesitas. Como por ejemplo, este es un planner, ya hay los de libritos y todo, también tengo el otro, pero en realidad me gusta más este porque aquí organizas todo tu día. En ocasiones se me pasa, pero cuando organizo todo me siento tan bien, desde por qué estás agradecida el día de hoy, tres metas que quieres lograr el día de hoy y una lista de qué haceres. Hasta acá abajo puedes escribir como lo que quieres de una meta saludable que tienes el día de hoy, cuántos vasos de agua te has tomado, diez, lo que puedes hacer para mañana. Un organizador de horas desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche creo que viene perfecto. Y se acaba el día y simplemente arrancas la hoja y la tiras o la guardas, no sé, lo que tú prefieras hacer. En lo personal he tenido otras y no me siento tan productiva que con esta. Cuando estaba ordenando esa vi otras, pero en lo personal me gustó más esta. Siento que tiene más cosas que yo necesito, que necesito organizarme. Entonces me gustó bastante esta, es un note, como libretita. No sé ni cuántas vienen aquí, pero me gustó bastante. Otra cosa que quería compartir con ustedes para las chicas que se toman fotos solas. Yo luego me ando tomando fotos sola y batallo mucho o les digo por ahí a Dailene me ayuda a tomar fotos también. Pero hay días que o no he estado Dailene, mi esposo también siempre me toma fotos y muy buenas. Hasta la niña me toma fotos muy buenas. Nada más que hay ocasiones que sí, no hay nadie alrededor o no quiero molestar. Y ahí ando acomodando el teléfono donde sea, pues se me anda cayendo o no salen bien. El chiste es que este tripié les va a cambiar la vida. Pones el teléfono ahí simplemente y lo conectas con Bluetooth al controlito que viene. Súper barato este tripié, creo que 15, 14 dólares. Simplemente cuando quieres tomar la foto, le aplastas y ya, sale la foto las veces que quieras. Padrísimo, la verdad me ha encantado. No sé cómo no lo había comprado antes, de verdad lo necesitan para tomarse fotos. Aunque no hagas Instagram o YouTube. Yo sé que esto te va a servir bastante un tripié para poner tu teléfono y tomarte fotos sola o en familia. Luego no haya uno ni cómo tomarse una foto en familia y así con el tripié. Como saben, salimos a México y a veces vamos que a Wichita o así por aquí cerquita. Y siempre me ando llevando mi computadora muchachas y no les voy a mentir. Luego me da miedo que se vaya a quebrar la pantalla. Si me siguen en el canal de vlogs, ya saben que hace ni seis meses se me quebró mi computadora. La pantalla no sé ni cómo. Y están bastante caras de cambiar esas pantallas. Entonces no me gustaría que me pasara otra vez. Y tratar de cuidar más mi computadora. Adán traía uno de estos y Adán es súper pro. Muchas cosas de estas, él me las ha recomendado. Es un buenazo para todo eso de la tecnología. Así que me recomiendo que comprar una bolsa. Y él traía una como gris, pues como para hombre. Yo dije, voy a agarrar una que sea más femenina. Y agarré esta. Se me hizo súper padre y está mejor de lo que se ve ahí en la página. Esta es de Snap. Aquí como se pega con imán. Y está acolchonadita. Todo de adentro de esto, súper macizo. Acolchonadito todo esto. Trae su cierre. Esta tela de aquí está súper suavecita para que no se te vaya a raspar tu computadora. Muchachas, todo esto, todo lo que les voy a enseñar, yo lo compré con mi propio dinero. Así que no es promoción de nada. Nada más les quiero pasar el dato. Porque sé que les van a gustar las cosas. Aquí como para meter cargadores o otras cositas. Y en la parte de atrás tiene otro bolsito para meter cosas más pequeñas que no quieres que se te pierda. Y trae su correa. Aquí está acolchonadito. La verdad se me hace súper bien. Se me hace bonita y me encantó. Les dejo el link abajo. Hay unas rositas, hay de flores, de un montón de estampados. Creo rayitas y otros colores. Entonces, yo pues no soy tanto de otros estilos. Me gusta más este. Así que ordené este. Ustedes saben que la mayor parte del tiempo me la paso editando. Y me la paso en la computadora, en la cama, en el sillón. Luego me aburro de estar en un solo lugar y ando como loquita por toda la casa. Me voy para abajo, regreso y en donde quiera me pongo a editar. Y no sabía la falta que me hacía una mesa de estas. Adán, como les digo, el otro día, pues él se la pasa también estudiando y en su computadora. Vino y traía una mesita de estas y aquí la dejó. Se le olvidó. Y dije, bueno, voy a usar la mesita a ver qué tal. Muchachos, quedé encantada. Se le abren las patitas en la parte de abajo. Hay de otros colores, me parece. Si no les gusta este o si quieren de madera. A mí este se me hizo como más femenino. Hay otros más caros. Y este se eleva como si estás leyendo. O aquí para poner el vaso. Y esta barrita que ven aquí es para que no se te caiga pues la computadora, el libro, los papeles, lo que sea. Esto siguiente no es tanto de tecnología, pero un poco. No sé si vieron los vlogs pasados o video de la cocina o creo que fue a la sala de con mis papás. Compré una luz. Sí está algo carita, pero quedé encantada. Está redonda, está planita, se ve pues moderna, se ve limpia, se ve muy bonita. Y lo que me gusta es de que si tienen bebés recién nacidos o si son delicaditos para la luz. Esto viene perfecto porque la luz se puede bajar y subir con el simple hecho de traer el controlito en la mano. Está padrísima. Y le puedes poner ya sea, les digo, si tienes bebés chiquitos o en la mañana cuando te levantas no quieres la luz súper brillante. La puedes poner como amarillita y luego más blanca. Me encantó bastante. Eso se los dejo abajo también. Y fácil de poner. Bueno, mi esposo la puso y quedó bien. También las luces de la cocina. Las que pusimos en el último apartamento, si no lo han visto, me encantaron. Están súper vibrantes, como un color blanco, azulito, así padrísimo. Se ve como fresco. Facilísimas de poner. Simplemente le quitas el pegamentito. La cosa que tapa el pegamento, lo pegas y es un imán. Ya cuando tienes que cargar las luces, quitas la luz y la pones a cargar con el cable USB. Y es todo lo que tienes que hacer y ponerla para atrás. No hay cables de nada, nada más pegarla y quitarla para cargar. Y con... También creo que trae su control. Ajá. O tocándola también prende o se apaga. Me gustaron mucho. Se ven muy bien. No sé, se ven modernos, la verdad. Ok, ahora quiero compartirles esa cosita que se ve aquí. Es un Atomy, creo que se llama. Es como una torre que está conectada a la luz y tiene bastantes entradas para cargar tus teléfonos. O también tiene entradas a los lados para conectar cabecillas. Las cabezas normales de luces, de una secadora o de un cargador. Lo que necesites trae dos entradas extra. Y aparte puede estarte cargando dos, tres aparatos a la misma vez. Tres teléfonos, tu tableta y estar usando los de los lados también. Sí, una luz. No sé. Está padrísima. Es una torrecita que pues tiene muchas entradas básicamente. Siguiente cosa, la tengo pegada en la troca que es un aparatito. No es aparatito. Es una cosita así con un imán que lo único que hace es detenerte el teléfono para, no sé, si vas manejando o algo. Y trae otra cosita que se la pegas a tu teléfono y se pega la cosita aquí, el redondito. Este es el pop socket de mi teléfono. Igual, la funda de mi teléfono, muchachas, antes me voy a perder. A ver, la funda de mi teléfono también les voy a dejar el enlace buenísima. Es de la marca Otterbox. Este, es como de llanta, como cuero de llanta. Y me gusta porque trae su, este sí viene incluido con su agarrador. Yo la verdad no puedo usar mi teléfono sin esto. Cuando me dan un teléfono de alguien más que no tiene, no sé cómo agarrarlo, no sé, me siento bien rara. Y con este, sí, hasta para andar caminando, siempre traigo mi teléfono así, como para que no se me caiga. Y lo protege, pues, muy bien. El de mi esposo también tiene. Y no se olviden de comprarles siempre las fundas, por favor. Las micas de vidrio. A todo, a las cámaras. Les iba a enseñar mi cámara, pero pues ahí estoy grabando. A las cámaras también les compro en Amazon un vidrio. Y si se me cae, se quiebre el vidrito, pero no la pantalla de la cámara. Sí. Entonces, si tienen una cámara, un celular, comprenles micas de vidrio. Se las pegan, limpian bien y se las pegan fácilmente. Y cuando se te estrelle o se raye, pues la arrancas, la tiras y le pegas una nueva. Así de fácil. Ahora, la cosita de la troca, que se pega esto. Y ahí nada más lo pones y queda pegado tu teléfono. Así de fácil. Aquella sí la puedes mover de forma que necesites. Así se mueve para todos lados. Pero buenísima también. No se cae. Ahí queda el teléfono pegado. Hay otra opción que puedes comprar como el imán para tu teléfono. Que sea así como popsocket. Y bien también. Bastante padre. Me gustó que no se ve que trae esto. La parte de cuero es imán. Y pues sí, para pegar mi teléfono ahí. Hace mucho les compartí este speaker amarillo. Que hasta la fecha sigo usando. Yo creo que ya tengo como tres años con él. Y hasta la fecha sigue buenísimo. Me gusta mucho para cuando estoy abajo escuchando música. Y le prendo todo. Y así. Simplemente le subes. Hasta puedes hablar por teléfono ahí también. Cuando me llegan llamadas también. Puede que se escuche en toda la casa. Tal vez a ustedes les moleste que andan por ahí en algún lugar y no traen pila. Bueno, pues hay unas pilas para los teléfonos. Como yo antes el... La funda que tenía en mi teléfono era un cargador. Y nada más con un botoncito le prendí el cargador. Y ya no tenía que estar yo conectada a la pared. Que me gustaba bastante. Y ya cuando cambié de teléfono. Pues mejor le puse esta funda. Pero aquella funda también está muy padre. Metes el teléfono ahí. Y se te carga. Entonces era la funda que traía yo todo el tiempo. Muy buena también. Pero ejemplo. Si no quieres traer esa funda. Puedes tener una cosita de estas. Una pila andante. Esta me gusta porque se carga con el sol. Como si no quieres cargarla a la luz. Se te olvida o algo. Simplemente la dejas ahí en el tablero de la camioneta. Donde le de el sol a la ventana. Y se va a cargar. Este es un panel solar. Se carga. Y de aquí puedes cargar tu teléfono. Ok. Después de que les mostré ese otro cargador. Quería platicarles que yo compré este otro. Que es un banco. Si vieron los vlogs. Vieron que me sirvió de mucho. La verdad. En el camino. Me levantaba la pila de la computadora. Una vez. Una vez me la llenaba completamente. Yo esperaba que me la llenara más. La computadora me dura como unas cuatro horas. Prendida. Volumen a todo lo que da. Y la luz a todo lo que da. Pero si lo quieres como para tabletas. Y teléfonos. Te dura pues más tiempo. Vamos. Una computadora gasta más energía. Otra cosa. Que si no te ordenas uno de estos. Que la verdad. Siento que es necesario para mí. Como si voy a viajar. O vas a algún lugar donde sabes que no vas a tener corriente. Por un largo rato. Yo en la troca. Ejemplo. Tenemos un enchufe. Como estos. Así. Igualito. En la camioneta. Pero mi computadora no se levanta. No sé. Como los cargadores de los teléfonos. Sí. Sirve perfecto. Lo que sea. Menos la computadora. Lo que necesito. ¿No? Por eso compré este. Pero. Hay unas cosas que son convertidores. Que simplemente lo enchufas a donde va. Los cigarros. Ajá. Y. Te va a transformar. De forma de que todo el tiempo. Vas a tener. Energía. Entonces. Abajo les dejo el link. Ese. Aún no me ha llegado. Tal vez cuando. Me llegue. Se los pueda mostrar. Pero tiene entradas. Como esta. Igualita. Y una entrada a lo que sería. Tu vehículo. A la entrada de. El cenicero. Ajá. Entonces. Vas a tener corriente todo el tiempo. No se necesita cargar esto en lo absoluto. Si lo olvidas cargar. Pues ya te jodiste. Pero aquella no. Aquella todo el tiempo. Mientras el carro tenga pila. Tú vas a tener pila también. Eh. La verdad. La verdad. Para mí los dos son. Indispensables. Como. Para mi computadora. Porque si quiero usarla. Pues. Se me acaba la pila. Y así. Esos son necesarios. Como si van a salir. A viajar. Que siento que sirven. A hoy. Hoy en día. Muchos carros. Tienen las entradas. Así. Para. Para la luz. Pero algunos no. Y si no. Pues esto te. Te puede beneficiar. De mucho. Otra cosa. Que quería enseñarles. Es esta camarita. Que es una Instax. Para sacar fotos instantáneas. Muchachas no saben. Lo bien que nos la pasamos. Tomando fotos instantáneas. Este. Imprimemos las fotos de volada. Y así nos repartíamos fotos para todos. Como allá con la familia. Que. Con mis papás. Me traje fotos de ellos. Les dejamos de nosotros. Y así. Entonces. Como para. Unas vacaciones. No se olviden. Muchachas. Comprar unas de estas. Para una fiesta. Un evento. Familiar. Un evento especial. No. Se olviden de tener. De estas fotos. Para tomar. Muchísimas fotos. Y que. Todos tengan una fotito. Se me hizo súper padre. Última cosa. Que quiero mostrarles. Es esta bolsa. Que. Antes de irme. Les enseñé. Es una bolsa. Para colocarse. En medio de los. Asientos. Y vieran. Cómo nos sirvió. Porque. Siempre traigo un montón. De chacharas. Uno. Ejemplo. Yo. Llevo esto. Llevo esto a otro. Y casi era. Para poner. Todas estas cositas. Así. Que. No sé. Un montón de cosas. Y va. Así ajustada. Queda muy bien. Y les digo. Que me fue. De mucha ayuda. No se ve nada mal. Es como cuerito. Está bonita aparte. Y quedó más organizada. La troca. Como no tenemos. Tanto tiradero. Y así. Porque todo estaba. Ahí en esa bolsa. Y luego se te andan cayendo. Las cosas. Y no. Así no. Creo que ahora sí. Ha sido todo. Por este video. Muchachas. Ojalá y les sirvan. Les dejaré todos los links. Abajo en la descripción. No se olviden. Checarlos. Estas cosas. La verdad. Son de mis favoritas. Porque. Me sirven. De mucho. Ya luego les hago. Otro video. De favoritos. Con otras cosas. De Amazon. Que he comprado. Pero sí. Esto es como más. Tipo tecnología. Por si les interesa. Ya saben. Que vivimos en el mundo. De la tecnología. Aunque no quiera uno. Yo soy así. Como aunque no quiera. Siempre. Cuando trato algo nuevo. Me encanta. Como esto. Y me hace la vida. Mucho más fácil. Así que. Pues ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias. No olviden reglarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.